Ven a nuestra Feria Nacional de la Familia presentada por UnidosUS el sábado 3 de agosto y domingo 4 de agosto en el Centro de Convenciones de San Diego. No te pierdas la oportunidad de recibir servicios de salud gratis, incluyendo exámenes de salud y dentales, mochilas para niños y espectáculos en vivo. Ven con toda la familia el sábado 3 de agosto y domingo 4 de agosto. Entrada gratis para toda la familia. Visita expo.unidosus.org o textea EXPO al 62571 para más información. Gracias por ver el video.